Sí, viendo el resultado es maravilloso, pero no fue particular, vamos a decirlo, porque claro, acá no hay tanta pasión, sobre todo tanta pasión futbolera como allá, entonces se vive un poquito diferente, si bien le gusta mucho el fútbol y se mira mucho, es el deporte más popular acá también, pero no son como nosotros, de juntarse todo el tiempo, de partidos. Así que yo estuve en mi casa, lo vimos con parte de la familia de mi mujer, que vinieron porque cuando Argentina llegó, cuando le ganó a Polonia y que evitó cruzarse con Francia, que era la que había terminado primera de su grupo, que era el grupo que estaba al lado de Argentina, cuando hubo esa, que nos evitamos allí, yo ya sabía que la única forma de encontrarme nuevamente a Francia sería un evento al final. Y me acuerdo que fuimos a un cumpleaños de una prima y mujer, y ahí estaba parte de la familia, todo francés obviamente, y yo les dije, hablando, porque se hablaba de fútbol obviamente, ya con el Mundial en ruta y todo, y bueno, yo les dije que si se llegaba a dar el caso, que llegue Francia a Argentina a la final, los iba a invitar a verlo en mi casa, que fue lo que sucedió. Así que yo estaba un poco solo, si bien mi mujer quería que llegue a Argentina, mi hijo también quería que llegue a Argentina, después la mayoría de los presentes, que eran 12 adultos y 8 adolescentes y niños, hinchaban por Francia, obviamente. Entonces yo me sentí un poco, durante el partido no pude expresarme como yo hubiera querido, porque fue una cuestión que a nadie le gusta que le griten los goles en la cara, por ejemplo. Entonces, cuando llegaron los dos primeros goles, yo festejé internamente sin expresarme mucho. Y ya al final fue, como que tenía algo muy pesado arriba mío y que me lo sacaba de encima. Un alivio enorme y una felicidad enorme, pero obviamente esperé hasta que se fueran todos para festejar. Una vez que se fueron, agarré, me puse frente al televisor de nuevo a ver todos los comentarios, a repetir los goles y todo, y a festejar. Claro, claro, bueno, porque justamente es lo que resalta la prensa de todo el mundo, ¿no? La pasión con la que el argentino vive el fútbol y con la pasión con la que hemos festejado este campeonato. ¿Qué pasa en el entorno más allá de tu familia, con tus conocidos, con la gente del laburo, vecinos, etcétera? ¿Cómo te están mirando, digamos, por estos días? Bueno, yo recibí muchas felicitaciones en estos días, pero había algo que es para remarcar. Generalmente los franceses suelen ser un poco negativos. Y yo los días previos a la final, noté que estaba muy entusiasmado. No me lo dijeron abiertamente, pero yo pienso que se creían ganadores. Aparte por cómo son un poco ellos. Y yo los noté en el trabajo, me hacían comentarios todo el tiempo. Los notaba muy entusiasmados con esa final. Obviamente, durante el partido, la decepción de los que estaban ahí en mi casa. Sobre todo que a la primera hora de juego la Francia no jugó. Jugó también un solo equipo. Y ya después de que pasó todo, cuando yo volví a realizar mi trabajo como de costumbre. Bueno, muchas felicitaciones. Y bueno, se hablaba ya mucho de la polémica que hubo con algunos gestos de algunos jugadores argentinos. Bueno, estaban bastante dolidos por la derrota. Y además muy indignados por varias cosas que sobre todo se mostraban en las redes sociales. Como, por ejemplo, ese grupito de argentinos que había hecho una canción un poco racista. Contra los que la mayoría de los jugadores franceses tienen orígenes africanos. Y también con Mbappé, que lo cargaban mucho. Bueno, las cargadas del arquero argentino. Las cargadas del equipo cuando decía un minuto de silencio. Bueno, yo en ese caso tenía que explicar que lo del minuto de silencio, por ejemplo, es algo típico de Sudamérica. Todos los equipos, cuando un equipo gana, siempre se canta el minuto de silencio. Y bueno, explicar muchas cosas de la cultura nuestra, sobre todo de la cultura futbolística, porque no lo comprendían. Entonces, y bueno, obviamente estaban y están todavía indignados. Siempre hablamos que, bueno, vivir en Francia, como es tu caso, es una experiencia totalmente diferente a lo que puede significar vivir en la Argentina. Es un país en el que todo funciona, en el que en el trabajo tenés ciertas facilidades y proyecciones que por ahí no pueden suceder en la Argentina. Hay más orden, tenés cierta logística a futuro que podés diagramar. Y bueno, eso es lo que no extrañás seguramente de la Argentina. Pero cuando se vivió todo esto con tanta pasión, tenías ganas de estar acá o verlo a lo lejos ya te era suficiente. Sí, por supuesto, le decía a un amigo cómo quisiera estar ahí. Porque además a mí me trajo muchos recuerdos del Mundial 86, yo tenía 10 años. Yo hice la asociación directa pensando en seres, por ejemplo, que van a hacer. Van a salir a festejar, obviamente. Pero yo tenía recuerdos de que habíamos visto la final del 86 en la casa de un tío, mucha gente de la familia. Y cuando terminó el partido, agarrar y subirse al primer auto que había, todos amontonados, a dar la vuelta a la avenida. Con bocinas y todos juntos, todos contentos, todos felices. Y cuando empecé a ver, me mostraron mis parientes y amigos los videos de los festejos en seres. Y me trajo enseguida ese recuerdo de hace 36 años. Que fue muy emocionante. Y sí, sí, lo primero que pensé fue eso. Quisiera estar ahí. ¿Cómo quisiera estar ahí?